Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo no sabía explicarle cuál es el motivo por el cual, a pesar de todo esto, yo he sido detonado como detenido. Se me dio como explicación que se tenía que encontrar un culpable, que había funcionarios presos, que había funcionarios detenidos, que entonces, por lo tanto, alguien de la banca también tenía que pasar la misma penugra que pasaban los funcionarios bancarios o los funcionarios presos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.